Yo soy Manuel y vamos a jugar a un juego que se llama el corredor de laberinto. Este juego va a constar en tres fases y os voy a explicar la primera. Nos vamos a dividir en dos equipos, uno va a ser competo y otro sin peto. Y en las dos esquinas, como podéis observar, tenemos dos aros, un aro allí y otro allí. Y dentro hay unas fichas de burlo. Entonces, un equipo se va a colocar en este aro y otro equipo se va a colocar en ese aro. La finalidad de este juego es poder hacer las primeras convueltas del laberinto, ¿vale? Para poder ir saliendo del laberinto. Entonces, lo que hay que hacer es que los de este grupo tienen que ir a ese grupo y darles las fichas de burlo. Por persona, podéis coger solo dos fichas, ¿vale? Para que no vaya una persona y se lleve todo el burlo. Por persona, pueden coger dos fichas y se las llevan a su guarida. Y allí en la guarida empiezan a hacer burlo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bueno, pues... Yo tengo aburro. Nosotros, por esto, si estamos en aquella esquina, tenemos que hacer el pulle, ¿no? Y aquello... Claro, tú vas hacia allí, coges la ficha hasta atrás y haces el pulle. Vale. Y no va a ser tan fácil porque la primera fase va a haber dos guardianes que tendrán un fich por cada uno. O sea, aquí tiene el guardián y va a tener que ir lanzando el fich por si tú tienes las fichas de pulle y te das el feedback, pues te tienes que quedar en el suelo porque te han pillado. Y no puedes volver a levantarte hasta que un compañero de tu equipo te pase por encima. Pero si pillamos a cliente, nosotros pillamos el equipo, pues te paso por encima y ya podrá levantarse y seguir. Las fichas no vuelven. Las fichas, una vez que las coges, ya son tuyas. ¿Vale? Pues voy a hacerlo el equipo. Pero si va así un fichas, ¿también te cuenta? Sí, sí, sí. Y hasta que te salga. La uno aquí, y la dos ahí. Está cogiendo el balón, está cogiendo el balón. Está cogiendo el balón. ¡Gracias! ¡Gracias! ...de guardar, no sé qué... O sea, una pregunta. Vale, vale. Vale, vale. ¡Gracias! 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 1, 2, 3... ¡Gracias! 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 1, 2, 3... ¡Gracias! ¡Lo que people qui a loco! ¡Lo que people qui a loco! ¡Fuera de la iglesia! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡No se va! ¡Suelo! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Buena! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué no vaya a tomar ese ejercicio? ¿Y ese es el menclo? ¡No menclo! ¡No menclo! ¡No menclo! ¡No! ¡Yo sí! ¡No me lo he hecho! ¡No me lo he hecho! ¡No me lo he hecho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Eso es más fácil, ponte en frente. 1, 2, 1. Bien. ¡Bien! ¡Mucho bravo! ¡Bien! ¡Mucho bravo! ¡Bien! ¡Mucho bravo! ¡Mucho bravo! ¡Mucho bravo! ¡Mucho bravo! ¡Bien! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Mucho bravo! ¡Mucho bravo! ¡Bien! ¡Mucho bravo! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 Ahora, la colón es hoy. Lo voy a poner en la línea tarta de baloncesto, en la línea de fondo. ¿Vale? Todos en fila. Un equipo, otro equipo, otro equipo... porque cada grupo lo vamos dividiendo, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es estar, nos ponemos todos encima de las tres colchonetas y vamos avanzando, sin pisar el agua, que sería el suelo, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es, pues ya la estrategia la hacéis vosotros, ¿vale? Y llega, 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 llega. El primero que llega al suelo. A la línea del suelo le da un cito. Y, bueno, ahora si gana, si gana, si gana, por ejemplo, si gana, por ejemplo, los pecos rojos o la mitad del equipo con pecho, los puntos se les suman a todo el equipo, ¿vale? ¿Vale? Porque el equipo va a conjunto. Pues os dividís cada grupo en dos y os venís a la línea del fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!